Apple de Macintosh deslumbró al mundo. Fue inventado por Steve Jobs, 1955-2011. Pero, ¿quién inventó la manzana que comemos? El esteroscopio fue inventado por el francés médico René Lanet en 1818. Pero, ¿quién creó el oído con el que escuchamos todo? La calculadora fue inventada por el francés Blaise Pascal en 1639. ¿Quién creó el cerebro humano? El cual equivale a un millón de calculadoras avanzadas trabajando al mismo tiempo. La bombilla de luz eléctrica que encendemos para iluminar una habitación fue inventado por Thomas Edison en 1879. Pero, ¿entonces quién creó el autoiluminado sol que irradia luz a todo el mundo? El avión fue inventado por Wilbur Wright en 1903. Pero, ¿quién creó los sistemas en las aves que les permite volar largas distancias? Él es Allah, el creador de todo. Cualquier otra cosa, aparte de Él, es solo creación. Búscalo, lo encontrarás. Cualquier otra cosa, aparte de él, es solo creación. Él es Allah, el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. No creó el oído y no creó el oído. Y no creó el oído. Él no creó el oído. Ahad